Los 49ers levantan la mano para ya ser los favoritos, año con año sabemos que son equipos que tienen muchos reflectores, pero que le hayan hecho esto a Eagles se me hace de escándalo. Pues ya estamos de regreso, concluyó la semana 13, cada vez los playoffs están más cerca y lo mejor está por venir de entrada. Los Cowboys creo que dieron una cátedra de cómo remontar a los Searles. A los Searles, te estoy viendo con unos ojos un poco de nómica en tu comentario. Y los Patriotas la verdad es que demostraron que una vez más semana con semana pueden superarse para hacer el peor juego posible, o sea de plano vemos que la ofensiva no tiene para dónde ir con los Patriotas. Pero y los Chargers también me pueden explicar en qué momento de la vida salieron a jugar, sí ganaron por seis, pero y ya, yo creo que puede ser considerado como uno de los partidos más tristes, lamentables de la historia de la NFL. O sea, la ofensiva de los Patriotas no opera. No, no, no existe. No existe, es inexistente. Cero puntos contra seis de los Chargers que también. Pero tuvieron récord, podemos decir que tienen un récord de ser el equipo en perder tres juegos consecutivos recibiendo menos de diez puntos. Y también algo que me llama mucho la atención es que, a ver, bueno, partimos de la semana número trece en donde sabemos que este número causa controversia, dicen que es de la buena suerte, que es de la mala suerte, yo digo que es de buena, pero los que no creo que piensen que es de buena definitivamente son los Pats, otros que no creo que piensen que es de buena suerte son los Jeffs, y tu querido Aaron Rodgers sí quiere seguir, sí quiere continuar. Pero vamos por pasos, deja Aaron Rodgers ahorita tranquilo. Ya se regresó, ya se regresó, ya está regresando a entrenar y todo, y la terapia de los delfines, no creo que les alcance, y también hay que decirlo, porque yo sí estoy muy molesta en el partido de los Seahawks, porque ya lo tocaste, en el partido de los Seahawks contra los Cowboys, todo mundo decía que este partido iba a ser rimbombante por los Cowboys, que se iba a llevar el marcador, el equipo de los vaqueros por diez puntos o más. No, pero no fue así, no fue así, la verdad, hubo una jugada que se me hace lamentable que en la NFL pase esto, que tuvieron que repetir la jugada tres veces, ¿es verdad? ¿Tres veces? No, no puede ser. Pero la verdad es que los que sí dieron también un golpe de autoridad fueron los 49ers a los Eagles de Filadelfia, que se super impusieron, la verdad, pasaron por encima, 42-19. Y con esto nos dimos cuenta que realmente la defensiva de Filadelfia, la verdad es que nada más no pudo detener a la poderosa ofensiva que mostraron los de San Francisco, comandada por Brock Purdy, que lanzó para 400, 314 yardas, y simplemente firmó cuatro pasecitos de touchdown. Así es, Purdy lanza cuatro pases de anotación, y los 49ers, entonces, levantan la mano, porque esta es pregunta, levantan la mano para ya ser los favoritos, porque recordemos que Eagles iba con una racha ganadora. Sí, mantienen, continúan estando en la cima, es el equipo que tiene todavía más victorias, 10, entonces, mantiene todavía este balance. Ahora van 10-2, pero San Francisco, a ver, sí creo que es de estos equipos que han sido de los favoritos de esta temporada, año con año sabemos que son equipos que tienen muchos reflectores, pero que le hayan hecho esto a Eagles se me hace de escándalo, literalmente, porque no ganaron por dos puntos, ganaron. No, pues les pasaron por encima, y la verdad es que realmente el equipo jugó increíblemente, o sea, en general, vimos también que Dibu Samuel, ¿no? Volvió loco a la defensiva, tanto por aire como por tierra, consiguió tres touchdowns, a esto le sumamos el increíble juego que tuvo Christian McCaffrey, que tuvo Brandon Ayuk, entonces, de entrada, pues sí, Filadelfia iba ganando el primer cuarto, ¿no? Iban 6-0, entonces, por ahí la llevaban tranquilita, pero justamente después llega la recepción de Brandon Ayuk, el acarreo de Christian McCaffrey, que logra poner los 6-14, entonces, a partir de ahí, ya explotaron los de San Francisco, fueron imparables, lo habíamos hablado ya en el programa anterior, las Águilas de Filadelfia estaban jugando con fuego, intentando sacar el resultado al final del juego, lo estaban consiguiendo, estábamos hablando de quiénes podrían ser los que a lo mejor podrían detenerlos, pues ya se encontraron a los 49ers. Se toparon con pared. Que no les dejaron hacer las cosas, vimos a un Jalen Hurts que estuvo tan presionado, que tuvo tres intercepciones, ¿no? Fue capturado en tres ocasiones, entonces. Y que no es la primera vez que le sucede, ¿no? ¿Por qué? Porque la presión le llega, y como tú lo habías dicho el miércoles pasado, juegan con fuego, alguien se los va a tener que, pues, sacudir, decir, a ver, estas cosas no pueden ser de esta manera, porque estaban jugando al límite para remontar, para dar la vuelta, para mantener marcador, y Christian McCaffrey, como bien lo estás mencionando, es un jugador espectacular, y se une a la exclusiva lista, porque ya sabemos que aquí nos gustan las exclusivas listas. Es una lista pequeñita. De 50 touchdowns corriendo y 25 touchdowns. De recepción. De, con atajadas, ¿no? Tiene 27 años este jugador de San Francisco, estuvo en tus expanteras de Carolina, y estudió en la Universidad de Stanford. Nunca han sido mías. Y de hecho es increíble que haya entrado justo a esto, porque se convirtió en el tercer jugador, y aparte lo interesante de esto es que comparte con jugadores que están en el Salón de la Fama, como Marshall Fogg y como Lenny Moore, entonces es importante para él, creo, esta situación, que aparte consiguió su touchdown número 27 en solo 23 juegos que ha tenido con los 49ers de San Francisco. Los que le faltan. Y todavía los que le faltan. Y otro de los que también empezaron ahí justamente como a levantar ya el tema, que entró en tema de conversación específicamente sobre el MVP, fue Pordy. Que antes del encuentro, antes de que se enfrentaran contra las águilas de Filadelfia, todavía no se perfilaba como uno de los favoritos. No, de hecho, el programa pasado estábamos postulando a otro, ¿no? Estábamos postulando a Dak Prescott. Era como uno de los que estaban en pláticas, pero justamente antes del juego estaba en la quinta posición, y de hecho, de acuerdo a los pronósticos que se estaban dando, tenía un momio de más 900. Y estamos hablando que ahorita, o sea, se encuentra en la segunda posición junto con Dak Prescott, con un momio de más 350. También se removió el porcentaje de Hurts, porque perdieron las águilas, pero aún así se encuentra él todavía como de los favoritos, pero sí le bajó bastante su porcentaje. Entonces, ya ahí empieza como esta pelea. Y ojo aquí, porque también Cowboys se enfrenta contra las águilas de Filadelfia. Entonces, estamos hablando que se va a enfrentar a Hurts con Dak Prescott. Y vamos a ver también ahí cómo van cambiando las estadísticas. Eagles, por favor, despierten, porque sí, yo ya dije que los vaqueros, si no llegan al Super Bowl, no van a quitar mi crítica, porque la verdad siento que muchas temporadas nada más ilusionan a sus aficionados. Pero en esta ocasión ya van muchos partidos, muchos, que siguen con el pie derecho. Y entonces, la pregunta del millón otra vez, vamos con lo del MVP, ¿no? ¿Quién se lo merece? ¿Si en Vaqueros? Todavía falta, todavía falta. Y obviamente se van a ir metiendo. Ya no falta tanto, ¿no? Sí, pero todavía se van a ir metiendo, creo que se van a ir moviendo muchísimo las estadísticas. O sea, ahora cambió drásticamente, estaba en la quinta posición por y ni siquiera era como que figuraba dentro como del top tres. Ahorita se encuentra en el segundo, en la segunda posición. Pero mal que no se pusieran las estadísticas, ¿no? O sea, sí porque es lo que acaba de hacer, pero es un... O sea, es uno de los... Claro, es un elemento. Sí, 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 que ha tenido creo que muchísimo mejor actividad que muchos otros que se hubieran pensado, ¿no? Exacto. Los que sí de plano están mal y que sí prácticamente están eliminados depende de algunas situaciones. Son los Jets que tristemente tienen este balance súper perdedor de 4-8, ¿no? Llevan cinco partidos en fila en los cuales no ganan contra los Falcons. Tuvieron tres pérdidas de balón. O sea, jugaron mal a pesar de que los Falcons no tenían como esta conexión con su ofensiva. O sea, lograron aprovechar todos los errores que cometieron los Jets. Y obviamente sacaron la ventaja con este touchdown que al final pues les termina sacando el juego, ¿no? 8-13 perdieron este partido contra los Falcons. Su siguiente partido en la jornada número 14 será contra los Texans, que los Texans llevan un récord de 7-5. Y recordando que los Jets llevan un récord de 4-8. O sea, cuatro ganado, ocho partidos. Importante ver también de los Jets quién van a utilizar como coreback titular. Porque aparte, tristemente, Tim Boyle pues quedó fuera. Simplemente dos derrotas, un touchdown y cuatro intercepciones. Fue la era que duró de Tim Boyle. Ahora se habla de que Zach Wilson volverá a ser el coreback titular. Por ahí se rumoraba justamente de que Wilson dijo de que yo no voy a tomar el cargo de titular. Obviamente a lo mejor con el ego herido, ¿no? Como de que me quitaron, utilizaron a Boyle, no les funcionó. Sí, no me vas a estar ninguneando ahora sí, ¿no? Pero bueno, Robert Saleh, el head coach, dijo que es totalmente falso supuestamente esto. A lo mejor también por cuidar al jugador, ¿no? Y con respecto a Aaron Rodgers, que lo mencionabas, creo que obviamente las ganas de Aaron Rodgers de regresar. Que él planeaba regresar para Nochebuena contra Washington Commanders existía. Pero evidentemente, es claro lo que dicen y estoy de acuerdo también. Si no tienen posibilidad de llegar a playoffs, tanto matemáticamente o de plano que digan, ¿sabes qué? Ya valió. No hay equipo, no hay circunstancias. ¿Para qué forzas la recuperación? O sea, mejor que se recupere bien Aaron Rodgers y que regrese para la siguiente temporada, ¿no? Vente a recuperar a México, mi querido Aaron Rodgers. Gracias. 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 Gracias.